A nivel federal, la coalición que estamos construyendo para los distritos electorales federales será solamente con acción nacional. Ahí estamos hablando que puede ser entre 100 y 150 distritos federales. Y hay una posibilidad de que la gran mayoría de los distritos electorales federales en Veracruz se vaya a una alianza PAN-PRD. La gran mayoría de los 20. Y en el caso de las elecciones locales, hay una gran posibilidad de construir una coalición muy amplia, donde puede estar PAN-PRD y otros partidos políticos para hacer frente al tema de Morena. Hoy lo que hay que ofrecerle a la gente en Veracruz es que pueda haber una alternativa distinta, que no necesitamos estar viviendo bajo el gobierno ineficiente de Cuchlagua García. Donde hay más secuestros, más robos, más explosiones. Hoy Veracruz tiene que cambiar eso. Y para ello es importante que Morena pierda la elección el próximo año. Y el PRD va a construir una alianza por el bien de Veracruz y por el bien de México. ¿Para cómo van a tener estos escasitos? ¿Para poder hacer alianza con el PRD? Ya los cambiamos. Cambiamos lo que se llama la línea política. El día que tomó protesta como dirigente nacional Jesús Zambrano, ese día el PRD quitó los candados para poder hacer coaliciones con todos los partidos, incluido por supuesto el PRI.